¡Vamos! Ya como lo lleva el agua ¿Vamos? ¿Vamos por ahí? ¿Vamos? Sí, sí Hay que salvar el agua ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Axtla mi amor! A ver, ve así, pasame la manguera esa A ver, la que tenía de ahí ¡Vamos! 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 eso es lo que pasa tenemos que hacer el agua uno no no es lo que pasa es que hay agua una saludo un saludo un saludo un saludo que no hay una palera no hay una palera no hay una palera no hay una palera mira que no sirve no hay una palera